¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hay un concepto, un criterio de que el hockey es un deporte caro o que solo lo practican estratos sociales, medios o altos y la idea es romper con eso. El hockey es un deporte más como cualquiera, que un palo a lo mejor con 40 o 60 pesos lo compras y que tengan la posibilidad de que todo aquel que lo quiera practicar lo pueda hacer. Y que, no sé, cuántas lucianas hay mar o general stepnik puede haber en esos lugares. La cuestión de lo que es el compromiso social me mueve mucho. Siempre se lo digo también a los chicos o cuando tengo oportunidad de que ojalá yo cuando cursaba la materia, que ya salía a los centros de salud, porque en la época que yo cursé ya se cursaba fuera de la facultad, hubiese tenido la posibilidad como alumno de haber participado de estas experiencias. Pero no en el quinto año, quizás en los primeros años de la carrera. Porque en los primeros años de la carrera por ahí ya es cuando vos vas tomando y te vas creciendo y te vas nutriendo de todo lo que vos vas viviendo y de toda la experiencia que vos vas teniendo. Entonces, ojalá, hubiese tenido la posibilidad. Lo hago y sigo bancándolo a mi viejo y a todos los docentes de la cátedra en todo esto, porque creo que los alumnos realmente se lo merecen y tienen, creo que es necesario y fundamental que tengan la posibilidad de vivir esta experiencia. Y también porque, lógicamente, desde el punto de vista personal, me gusta devolver a la comunidad todo ese esfuerzo que la comunidad puso para que yo pudiera cursar mis estudios en una carrera con una universidad de gestión pública. Todo lo que hago trato de ponerle. Lo hago... no podría ser algo que no me sienta bien o que no me genere esto. Y tanto la odontología como el hockey, como quizás otras actividades que estoy desarrollando, es porque me gustan y porque me hacen feliz. Y quizás hoy en día me dicen, pero Valle, ¿cómo no? Faltando tan poco para jugar un mundial, ¿por qué decidiste dejar? Y no esperaste seis meses y te retirabas en tu ciudad. Y no podía por eso, por eso mismo. Porque ya no era feliz, no disfrutaba el ir al entrenamiento cada vez, me hacía más pesado, me costaba más. Y dije, basta, porque uno va a seguir haciendo algo y ya lo había hecho durante muchos años y ahora encuentro la felicidad en otras cosas. Y a Yelen se despidió a lo grande, en su casa, con sus compañeras de toda la vida y frente a su público. Pero estamos llegando al final del programa y como siempre tenemos que hacerle la pregunta y en este caso nos intriga muchísimo lo que nos van a decir. Y es, ¿cómo te imaginas la vida sin odontólogos? ¿Qué no sería la vida? Estaríamos todos con los dientes picados, no sé, sin dientes, no sé, sería terrible. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo me imagino la vida sin odontólogos? Y yo me la imagino, quizás, ojo, que me dejo ya por el fanatismo. Me imagino que la gente lo estaría pidiendo. No sé, supongo que alguien los iba a tener que reemplazar o los reemplazaría de alguna manera. Quizás no con el nombre del dentista, pero, no sé, me doleré los dientes con el palo de hockey, yo. No, pero alguien tiene que, así como hay médicos de la salud en general, si no, estamos fritos. Quizás yo me dejo llamar por el fanatismo, pero cuando uno tiene un dolor y si no está la persona que te lo solucione, el grito en el cielo va a estar. Qué fanáticos, por Dios. No puedo creer realmente el amor, la pasión, ese fanatismo que tienen los dos. Es impresionante. Yo, la verdad que si no, odontólogos, me parece que la pasaría bastante bien. No sé vos, Flor. Yo sería feliz si no, odontólogos. Pero bueno, vamos a dejar que cada uno piense si quiere o no quiere odontólogos en su vida y nos vamos a quedar con esa reflexión despidiéndonos del programa de hoy e invitándote, como siempre, a participar del programa escribiéndonos a entreguiambistas arroba rosario3.com y si querés revivir cualquiera de los programas que han pasado, podés ingresar a los blogs de rosario3.com y revivirás allí cada uno de los entrevistas de cada domingo. Nos encontramos la próxima semana con dos nuevos invitados, con un nuevo punto de encuentro, porque de eso se trata Entrevistas. Chao, muchas gracias. Entrevistas. Entrevistas.